Instituciones y organismos de siete países participan en un proyecto europeo que lideran el COE y la Universidad Católica San Antonio a través de su Facultad de Deporte. El proyecto se llama Paralímics, que ya de alguna manera encierra cuál es el objetivo, que es ir más allá de los límites, superar límites y una vez más la UGAN, su modelo de educación deportiva, en el cual se apoya la carrera dual de los deportistas estudiantes, hemos dado un paso más y lo vamos a llevar a los deportistas discapacitados, lo que serían en concreto los paralímpicos. Con cerca de 400.000 euros ha financiado la Unión Europea esta investigación, en la que la UGAN no está sola. Es un proyecto que es muy ambicioso porque son siete instituciones de siete países europeos, donde destaca, aparte de la UGAN y el programa de apoyo que tiene el Comité Olímpico Español, también la ONCE, que es una institución muy importante en nuestro país para todo el tema de integración de discapacitados. Tenemos la Asociación de Deportistas Paralímpicos Europea, que también es muy potente. La Student Athletics Network y distintas universidades que son socias, con las que venimos trabajando, como puede ser la de Rumanía, la de Italia, de Roma, etc. Trabajo colaborativo del que saldrá una guía para impulsar la carrera dual entre los atletas con discapacidad. Por supuesto que va a haber al final unas guidelines, unas líneas maestras, un manual, sobre cómo implementar esta figura de los tutores deportivos especializados para esta población en concreto, porque además vamos a tener un curso de formación. Además, se creará un observatorio europeo para poder hacer el seguimiento de las instituciones que adopten este modelo de carrera dual, lo que permitirá la continuidad del proyecto una vez finalice.